Bueno, de contado vos de qué se trata la convocatoria que se hizo hoy acá en Obelisco. Yo de poco conmemorar lo que fue la revuelta del 2001, con el pueblo revelado, con la consigna de que se vayan todos. Hoy en 10 años nos encontramos en un escenario diferente. A la vez también venimos a rendir homenaje a los caídos, que fueron 36 compañeros. Gastón Rivas, que es uno de los compañeros llegados, los organizadores del acto. Bueno, nosotros adherimos profundamente, porque nos ha tocado de lleno la crisis del 2001, con cierre de fábrica. Y realmente ahí el sindicato planteó recuperar la fábrica y crear cooperativas. Hoy ya son 18 dentro del gremio. Mientras otros gremios negociaban sus achiques y otros gremios se agrandaban más, tenían más poderes en esa etapa del neoliberalismo, el gráfico planteaba recuperar la fábrica en manos de los trabajadores y autogestionarse. Obviamente hay un montón de compañeros, han lanzado en la calle, estuvimos en la revuelta también. No por ahí como institución, porque en ese tiempo las instituciones estaban vacías de militancia. Y en el fondo también creemos que se hable una etapa nueva para los jóvenes, que realmente fueron la punta de lanza de todo ese estallido. Y hoy en día nos encontramos en un escenario diferente, tratando de entrar en esas organizaciones para realmente que cumplan el rol que tienen que cumplir, para ser la herramienta genuina de los trabajadores y del conjunto del pueblo. Y bueno, en lo personal, ¿cómo se vivieron? ¿Cómo recordar que se vivieron aquellas jornadas de 19 y 20 y 20? Yo en lo personal lo vivo muy... me ha tocado muy a fuego porque he estado desocupado en esa época. Y bueno, estuve en montones de saqueos, en las cuales tengo dos causas penales en esa revuelta, o sea que también tengo una persecución política. He estado cumplido condena, no fue grave, pero bueno, tengo condena. Y hoy en día los que mataron a los 36 compañeros siguen libres. Y creemos que tiene que haber justicia. Me parece que el gobierno tiene que tomar estas cuestiones porque no puede ser que quede impune, ¿no? Sabiendo todo el daño que le hicieron al país, bueno, con 36 víctimas. Y no tenemos ninguno preso. Me parece que es una deuda pendiente del gobierno que tiene que avanzar en estas direcciones. Como ha dicho el padre Gastón Rivas, que todavía nadie lo ha llamado, el gobierno se ha cansado de mandar cartas para que tome cartas en el asunto y se haga justicia en la memoria de su hijo. Y bueno, son las cosas, las contradicciones que a veces nos encontramos, ¿no? Y este proceso que realmente es, que debes sostener. Y bueno, te da esta sensación de como que nos falta mucho. Me parece que abre un canal nuevo, me parece que tenemos que empezar a involucrarnos. Y estas cuestiones hay que ponerlas siempre en el tapete y no confundir lo que es un oficialismo, un seguidismo. Y estas cosas, sí, realmente, llevarla adelante no hace bien a toda la sociedad. Porque cuando se encuentra la justicia, la verdad, ahí es cuando descansa nuestros compañeros que lucharon y cayendo. Y hubo muchos prejuicios, sobre todo con el tema que vos hablás de los saqueos. Decían que era menos aparato, estaba todo aparenteado, estaba todo armado. Vos, que justamente participaste, ¿qué podés decir acerca de eso? Yo, en sí, mucha necesidad no tenía. Sí, estaba con montones de compañeros que estaban en una necesidad muy fuerte, ¿no? Que realmente no tenían para comer, no tenían para comprar garrafas, cocinaban a leña. No había trabajo. Realmente no tenías a quién ir a pedirle un peso para poder comer. O sea, que estaba en un extremo realmente que era deplorable, ¿no? Porque se había roto todo, se había roto la familia, la solidaridad entre vecinos. La verdad que era bastante, bastante doloroso ver esas situaciones, ¿no? Es una de las cosas que también me involucra, ¿no? Si bien por ahí yo más o menos me la rebuscaba, tenía que estar al lado de mis compañeros, al lado de realmente la gente que estaba luchando por comer. Porque luchábamos por comer, porque realmente teníamos hasta las ilusiones embargadas, ¿no? La verdad que era un momento muy difícil. Y a mí me marcó muy a fuego todas estas cuestiones. Me parece que es por eso que hoy cada día más me comprometo más y planteo que yo ya tengo una familia por fuera de la puerta dentro de mi casa, ¿no? Cada paso que doy encuentro un compañero o un hermano. Y así voy trascendiendo en otras organizaciones. Voy encontrando hermanos, ¿no? Hermanos de camino, hermanos de destino. Realmente se coincide mucho cuando tocamos estos temas, ¿no? Que hemos participado en estos hechos. Y que hoy en día estamos participando dentro de todas las organizaciones para tratar de recuperar la que realmente sean la herramienta que necesitamos los pueblos para liberarnos de una buena vez por todos.